Buenas a todas gente, ¿cómo estás? Es Excurio, hacemos un nuevo video para el canal Continuamos con Clash Mini, chicos Continuamos con la serie que decidí llamarla mientras estaba poniéndole el título a los videos De cero a héroe, como dice la canción de Hércules El día de hoy, chicos va a ser día de contiendas, ¿vale? Tengo que ganar un duelo 3 a 0, pero no voy a jugar duelos hoy ¿Vale? Me faltan acá, tengo que ganar 2 Voy a hacer 3 contiendas ¿Vale? Que son para desbloquear el príncipe Y acá me pide jugar 6 partidas con mosquetera Puse la mosquetera La tengo en base No es bueno ocupar unidades sin estrella y todo eso, pero yo voy a cumplir misiones hoy día, voy a aprovechar de jugar las contiendas Para desbloquear el príncipe Y acá tengo un príncipe en la tienda por 750 Así que ojo con eso Tenemos todo el lorito para ganar hoy día Obviamente los videos no son muy largos, así que Vamos a darle Las contiendas son un poquito más largas Así que continuemos Este juego es un completo vicio, ¿ah? Para yo tener 2 o 3 cuentas Se nota que está haciendo un completo vicio Dale, voy a ir así Mosquetera atrás Me gusta la mosquetera Yo tengo la mosquetera de una estrella en mi cuenta principal Y es una unidad Súper, súper fuerte Me encanta Perdón, la tengo de 2 estrellas Vale Ojo que el daño que nos hizo la bomba del... Del... ¿Cómo se llama este men? No, debería haber usado el ulti con el duende Me va a ganar el duende Del gigante esqueleto No hizo bastante daño El gigante esqueleto tampoco lo tengo Vale, partimos mal Yo dije que iba a subir todo como no fuera Vale, mira Puedo subir al bowler al nivel 2 Pero vamos a ir con la curandera con lanza Le tengo mucha estima a la curandera con lanza Voy a dejarlo acá Me gustaría subirlo al nivel 2 al otro turno Vale, vamos Ojo Bárbaro mini al nivel 2 Pero se fue de inmediato Eso es lo bueno Bien, bien Bastante positiva veo esta Excelente Vamos Segunda ronda ganada Bien, bien Están terminando la otra Aquí están terminando A este le queda un solo personaje Y Ojo Oh Nemo sacándosela al último minuto Ahí está Ya, voy contra Zaster Mago eléctrico chicos Y Drop de 2 No tengo Drop de 2 No Voy a guardar estos 2 delixir Drop de 2 No tengo en esta ¿Cómo se llama? En este mazo Quizás sea un gran error no tener drop de 2 pero bueno Como son la mayoría drop de 3 me cuadra con los 6 delixir Ya vale A ver, a ver A ver El Larry con escudo tanquea lo que no está escrito Tiene mega caballero a una estrella Su curandera con lanza está haciendo todo el trabajo Vale Esta no no la ganamos No 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 pude bajarle su mega caballero Vale Ronda bastante mala Bueno como les digo no es recomendable ir con con personajes sin estrellas como es la la mosquetera pero estamos cumpliendo misiones cumplimos una gana 8 rondas mira vamos avanzamos un puntito por el pase tenemos 100 de orito gana una ronda sin que ninguno de tus minis sea derrotado esta está difícil y gana 2 partidas sin recargar tus tropas esta la voy a mantener porque bueno esta es gana aunque creo el otro día solamente conjugarme con todos vale ganar mira me queda una partida con el rey bárbaro para sacarle 25 fichas bueno queda la mitad vale el bowler a ver tengo misiones con el bowler si no lo voy a cambiar por una de nivel 2 ganar 5 partidas con lanzarrocas no mira tengo que ganar una partida con el mago así que vamos a cambiar el bowler por el mago que lo tengo 2 estrellitas que lo dan base voy a cambiar la miniatura del del video ahí un segundito esto es rápido eso ahí esto es rapidito rapidito ahí la voy a acomodar y vamos a ir a la siguiente contienda a ver como nos va a todos estos chicos gracias por el apoyo que han tenido en los videos obviamente no hemos llegado ni a los 10 likes ni mucho menos pero siempre se agradece el apoyo gente comencemos este año con todo quiero ponerle muchas ganas a todo quiero quiero comenzar este año bien ojalá cumpliendo algunas metas ya sea en youtube en twitch en lo que sea en lo personal también obviamente vale bien el mago eléctrico es god chicos es god yo creo que todas las copias que pille en la tienda las voy a comprar eso sí yo escuché que cuando terminan las temporadas las cartas se resetean así que no sé qué tan viable sea gastar oro en comprar cartas en la tienda en comprar mini mejor dicho no sé qué tan viable sea vale no vamos a recargar porque si ganamos nos va a contar para la misión de abajo aunque dice gana partidas o duelos no me fijé bien pero obviamente nos vamos a recargar si estamos con buenas unidades no es necesario ojo que tiene su arquero mágico este esta persona pero no bien bien no nos costó mucho Aldo nosotros vamos súper bien ojo Maximus va con todo salió 4-0 4-0 también acá ya ahí hay competencia y competencia mago contra Joaquin vale mira fíjate que puedo subir el mago eléctrico pero voy a subir la curandera y voy a bajar la mosquetera la mosquetera la voy a poner acá detrás del rey bárbaro por si acaso está jugando con larry con escudo me gustaría tener larry con escudo es que son buenísimos chicos son muy muy buenos mago de hielo a una estrella horrible el mago el mago de hielo es una carta muy buena chicos muy muy buena molesta mucho hace que los lentos sean más lentos básicamente que no peguen me ganó bien ah Joaquin me ganó bastante bien el mago de hielo se notó se notó yo creo que pasamos de ronda igual vale si mira Joaquin me ganó bien y no pasó o sea que estos menes son mejor vale va con mini peca minero vale acá vamos a subir el mago eléctrico y esto lo voy a correr hacia acá fíjate lo que te digo aquí así así lo voy a colocar a ver cómo nos va vale no guanchota la mosquetera de su de su duende está jugando con con deza no 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 tengo nada que hacer le regalé mi mosquetera al duende con lanza y no bueno que como cuarto en este en esta contienda vale siento que el mazo no está tan malo pero falta me falta un tanque más me falta un mini tanque más bueno nada que hacer quedamos top 4 vale completamos una misión a ver que completamos gana una ronda sin que ninguna de tus tropas muera sea derrotada vale perfecto cumplimos esta bien y ganas dos partidas sin que sin recargar tus tropas y me contó ah que raro ah claro porque al quedar como cuarto te lo cuenta como victoria ojo ojo que las contiendas te cuentan victoria en partida para esto si quedas cuarto por lo menos ya bien 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 vale tenemos más misión pero voy a ir por la última contienda del video vale chicos voy a mantener el mismo mazo a ver como nos va pero me falta un tanquecito más si bien el leñador tiene bastante buena vida aunque el problema fue el posicionamiento netamente fue el posicionamiento voy a ir así en línea por si tiene un lanzarrocas para para hacerle la tarea fácil si no hay mi bárbaro los tanquea vale tiene mega caballero vale independientemente lo que haga la reina la reina es muy buena ese splash damage que tiene cuando lanza más flechas me hace mucho daño porque yo no tengo minero si no estaría usando al minero en en mis mazos vamos bastante mal en cuanto al tiempo de video vamos bastante bien vale este desgraciado tiene minero vale voy a jugar con el leñador acá de hecho lo voy a poner acá atrás y vamos a mejorar no voy a poner a la a la curandera con lanza en línea por lo mismo por si tiene el bowler para hacerle el camino fácil bien bien nos lanzamos el mini peca ya no me disgusta que no hayamos ido por el mini peca nuestro rey bárbaro tira su especial vale y el mago eléctrico guanchoteó a su arquera a su reina arquera vale chicos estamos vivos estamos vivos y no murió ninguna unidad en esta ronda ojo ahí vamos que se mueve el top 2 asciende vale yo estoy en el grupo B tengo que ganar uno más vamos contra forro me imagino que argentino vale voy a ir así leñador para adelante este mes no tiene no tiene como se llama no tiene minero por lo que veo acá por lo menos a menos que lo haya colocado ahora pero minero drop 2 así que dudo que no hayan colocado un drop 2 hasta el momento vale ojo mago de fuego al 3 Larry con lanza al 1 alcanza a cargar su especial lamentable nos tanqueó todo lo tanqueable ojo ahí mago eléctrico B vamos vamos bien mago eléctrico B el mago eléctrico la ulti el especial como quieren decirle y alcanzamos a pasar de fase pasamos en el grupo B perfecto vamos contra Nicky Nick vale voy a subir mago eléctrico y voy a subir al al leñador y acá voy a ir así vamos a ir así vale toda su línea frontal adelante lamentablemente partí al otro lado me hubiese encantado empezar a hacerle daño a su mago de hielo ojo mira el mago eléctrico y la mosquetera uff vamos vamos bien vamos bien una más estaría bonito como la última contienda del video ganarla estaría muy muy bonito pero esta esta contienda la ronda que acabamos de ganar se merece un pedazo de light chicos estuvo muy buena el mago eléctrico es demasiado B vale tiene mini peca aquí aquí tiene a su duende con lanza y saben que voy a hacer esto así ahí vamos a ir así ojalá que el duende con lanza no lo posicione bien por favor perfecto bien vale duende con lanza menos especial del leñador estamos perdiendo muchas unidades entre medio perdón por eso pero el pc como que explotó vamos bien bien ganamos esta contienda habiendo partido muy mal yo creo que este video se merece un like solo por eso chicos mago eléctrico OP es muy muy OP le estoy tomando bastante cariño al mago eléctrico ganamos con la mosquetera ojo al nivel base y completamos 6 misiones esto va a ser bonito de ver vamos acá recibimos al al príncipe que se nos van a empezar a desbloquear misiones con el príncipe mira que ya me sale para ganar siendo herido vale ganar dos partidas sin recargar tus tropas vale y acá gana una partida con mago gana 5 partidas con rey bárbaro también 25 fichitas me parecen excelentes ojalá tener los 100 de oro para haber comprado las otras las otras fichas también o sea 100 de gemas pero estamos haciendo free to play y bueno y aunque no fuera free to play no tengo para comprarla leñador vale 3 partidas con leñador esa no la había visto y la partida con mosquetera oye muy muy bien y vamos a recibir nuestras cositas ojo que recibimos acá la condesa 3 moneditas y 10 fichitas de condesa para desbloquearla muy muy bien así que eso pues gente el video va quedando por ahí perdón que sea más largo pero había que hacer las contiendas espero que les guste por favor denle like suscríbanse para más la última contienda estuvo bastante épica así que se merece el like y nos vemos en el siguiente video de lo que sea chicos adiós